Hoy nos volvemos a ti, Señor La gloria de Dios está aquí A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede sellar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, yo me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Y hoy me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré postrado a tu espíritu Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Cántalo Y humillarme ante ti Te adoramos mi amado ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no servirte? Si tú me perdonaste, me diste vida Me llenaste de propósito Tu hijo soy, tú eres mío Yo soy tuyo, mi casa te pertenece a ti Señor Hoy te adoramos, te exaltamos Este ministerio enlace es tuyo, es tuyo Dios Hoy te adoramos, hoy se levantan familias Para adorarte a tus pies Hoy se levanta una generación Hoy se levanta una generación Que nos repartiremos a tus pies A tus pies Cada nación Hoy se levanta una generación Hoy se levanta una generación Dios está transformando Dios está transformando las naciones Que está a tus pies Hoy corremos como niños No hay lugar más alto 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 Que rendirme a tus pies Que humillarme ante ti Ante ti, ante ti Ante ti Mi amado Está a tus pies No hay lugar más alto 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 Estar a tus pies Que rendirme ante ti Mi amado Mi amado Nos humillamos Delante de ti Delante de ti Y te decimos gracias Y te decimos gracias No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Cúbreme Abraza me Y escóndeme Bajo tus alas Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Señor Señor No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Con el temor Y siento que la soledad Se apoderó de ti Y cuando siento que es poco mi valor Con el temor Y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu amor Oír tu dulce voz Deseando Vaya Estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por favor Tu santo Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Sol Señor No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Cuando en las noches Te inunda el temor Y sientes que la soledad Se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy A ti Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus alas Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Tu gracia Necesito tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me dejes ir Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Que siempre me sostenga Tu gracia Tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Para seguir Yo solo anhelo Me dejes He Necesito Más No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga El Espíritu de Dios está En este lugar El Espíritu de Dios se mueve En este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Muévete en mí 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 Y tú de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Luz, Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios, Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Dios, Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Clama a Él, clama a Él, clama a Él Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en mí Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo Siga adorando al Señor Espíritu Santo, muévete en mí Oh, muévete en mí Muévete en mí Oh, muévete en mí Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tú y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí, a mí. 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 Regresa a mí, lo que no es de ti, lo que no es de ti. El velo de sal, el velo de sal. Para solo a ti mirar. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Voy a seguirte, voy a seguirte en voz de tu presencia. Voy a seguirte en voz de tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Dame pistas, escúbricame No puedo vivir sin tu presencia 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 Sim dipendido en voz de tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Te seguiré, te seguiré Te seguiré, hoy a seguirte No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas mi ser, oh Dios eterno, te adoramos, te adoramos, porque no hay Dios, sino como a tu orden. Señor, confío en tu grande amor, solo tú transformas mi ser, oh Dios eterno, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, confío en tu grande amor, solo tú transformas mi ser, oh Dios eterno, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, confío en tu grande amor, solo tú transformas mi ser, oh Dios eterno, te adoramos, 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 te adoramos. Señor, confío en tu grande amor, solo tú transformas mi ser, oh Dios eterno, solo tú transformas mi ser, oh Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, agents a ti, oh Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, Cristo, tu nombre es inigual. 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 Solo para ti, Señor, solo para ti Señor, Señor, Señor Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Oh, fill me with With all your presence With all your power And with your love Oh, fill me with all your love Oh, fill me with all 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 Con toda tu presencia Con toda tu poder Y con tu amor Oh, fill me with Con toda tu presencia Con toda tu poder Y con tu amor Spirit of Yahweh Oh, fill my life Oh, fill my soul In my own meaning Spirit of Yahweh Yahweh Oh, fill my soul A vivir en comunión Yendo rey de la canción Haces esta lección Es la amistad Me desperta Tan conmigo Hasta el final Tú cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Y cuidas de mí Cuidas de mí Yo sé que me amas Yo sé que me amas Más de lo que pienso Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Más de lo que pienso Y cuidas de mí Ciencias de mí Yo sé que me amas Más de lo que pienso Más de lo que pienso Más de lo que pienso Cerca estás Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuidas de lo que pienso Cuidas de mí 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 Me conmueve tú, tu temura y calor Me persigues con pasión, vices que tú yo soy Y tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón No te causa confusión, voy a pensar como yo Es una amistad, despertar contigo hasta el final Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas a mí, cuidas a mí Yo sé que me amas, ves que es tu amor Cada día seguro, a tu lado quieres estar Haces mi sentazo y me acuerdo Y tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón Y tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón Y tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón Y tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón Y mi corazón, puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú, glorioso eres Señor Y tú, glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón, puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor, 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 con todo mi corazón Todo el día te alabaré Pues tú, glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón, puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Yo confío en ti, yo confío en ti Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo En la roca me refugiaré Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Ha echado a la mar Quien lo perseguía Y en este caballo Y en este caballo ha echado a la mar Ha echado a la mar Quien lo perseguía Y en este caballo ha echado a la mar He hecho con la mar Los carros del faraón Los carros del faraón ¡Ey! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería sabor a miel Que todo sería sabor a miel Oh, 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 oh Nadie me dijo de la espera Oh, oh, larga espera Para ver esa promesa Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que no Te has olvidado Dime Dime Que falta Solo un poco Para ver Te llenas No puedo más Y pensar Que tu tiempo Perfecto es Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones De bendiciones De bendiciones Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalte Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Le levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar En un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Le levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Con todo mi corazón Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Te ayúdame Y no da mi vida, oh Dios, siempre has estado ahí, has trazado tu sendad del camino recorrido, oh Dios, siempre has estado ahí, y hoy, aunque no encuentre la vida, no encuentre la razón, desde el momento, confío en tu felicidad, confío en tu favor, me traigo hasta mi cielo para encantarte, y si lo has vivido así, no tengo miedo a lo que tenga que venir, con tal de ver tu mano, cuando vas al fin, no de sobrevivir, hasta que cumplas tus llamados por mí. Oh, 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 oh. Amén. 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 Contigo quiero hablar, toda mi alma destrozada, has podido limpiar, es tu gracia la que permite que en tu cena puedas estar. Solo hay momentos de tenerte de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido que yo esté aquí, y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. De tu grandeza llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí, solo tú, nadie más. Así quiero vivir, y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios, eres Dios. Ven a mi casa, mamá, y tú verás que vuelve. Ven a mi casa, mamá. Ven a mi casa, mamá, y tú verás que vuelve. Ven a mi casa, mamá. Ven a mi casa, mamá. Ven a mi casa, mamá. Ven a mi casa, mamá, y tú verás que vuelve. Ven a mi casa, mamá. 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 Ven a mi casa, mi casa mamá, ven a mi casa, mi casa a cenar Come and go in my house, my house, I'm going to give you a telephone and everything Ven a mi casa, mi casa mamá, ven a mi casa, mi casa a cenar Come and go in my house, my house, I'm going to give you candy Come and go in my house, my house, I'm going to give you a telephone and everything Everything, everything Everything, everything Everything, everything Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Inmorado fuiste Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y poder Alfa y Omega Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! 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 ¡Ha, ha, ha, ha! Que nos perseguía, vivía mi caballo, echó a la mar, echó a la mar. Que nos perseguía, vivía mi caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraú. La bendición ha llegado a mí, ante la luz de hoy, siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti. No quiero vivir así, sufrir por lo que ayer pasé, hoy me suples buen vivir por tu misericordia, Señor, me entrego a ti. Dueño eres tú, de mi corazón. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad, poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder gritar de tu amor y cada día que así me hagas. Que en mi fluya de tu amor queda vida, y sumergirme en tu manantial, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad, que es libertad. Me pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Más que una bendición, es poder hoy cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti. Tu vino nuevo en mi odre nuevo, lápame tu sangre, carmecín. Siento el haberte ofendido, por lo que ayer pasé, carmecín. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad, poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder brindarle tu amor y cada día que así me hagas. Que en mi fluya de tu agua queda vida, y sumergirme en tu manantial, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad, que es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Y en mi Señor, a ti toda la balanza estoy en la donación. Mi alma te hará, oh Señor. ¡A000! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!